de la red de noticias Alba visión Ernesto Cornejo. Bienvenido como siempre a TN23 Ernesto en esta oportunidad para hablar de mujeres latinas que han sobresalido en los gobiernos locales de Estados Unidos. Un gusto poderte saludar en efecto y es que conocimos el caso de una de ellas que ha trabajado en gobiernos como la del expresidente Barack Obama y también se ha enmarcado en un camino bastante amplio en cuanto a la política estadounidense pero también tenemos el caso de una hondureña que ha venido sumando esfuerzos para trabajar por los derechos de las migrantes acá en el condado de Los Ángeles. Más detalles se los presento en el siguiente informe. Este grupo de mujeres talentosas y empoderadas se han convertido en pioneras en diferentes áreas dentro de la sociedad en el condado de Los Ángeles. Una de ellas es Hilda Solís, política estadounidense y quien ha tenido un rol importante en la Cámara de Representantes. Además se ha desempeñado como secretaria de trabajo durante la presidencia de Barack Obama, siendo la primera mujer hispana en servir en el gobierno de los Estados Unidos. Desde el 2014, Solís fue elegida como supervisora del condado de Los Ángeles, reafirmando su compromiso principalmente con las mujeres. Nosotros representamos 50% de población aquí en el condado, los latinos y muchos de ellos tienen familias que llegaron aquí apenas de otros países, como mis padres. Y sé que nosotros llegamos aquí no para pedir, pero también a trabajar y a dar. Y tener este liderazgo y también el apoyo de nuestra comunidad es bueno porque eso nos va a dar el respaldo para hacer mucho más. Espero que los jóvenes, especialmente las jóvenes latinas, que piensen también no solamente en lo que está pasando en su casa, pero en la comunidad y que se enfocan en educación. A estos también se suma Delmi Molina, una hondureña comprometida en defender los derechos de las mujeres migrantes a través de los diferentes programas. Es que me siento muy orgullosa de ser parte de esta celebración y saber que todo esto me compromete cada día más a estar en apoyo a nuestra, con nuestra labor creciendo cada día más para nuestra gente. Y yo creo que eso es lo más importante porque cada vez que se recibe un reconocimiento no es como sentir que ya estuvo, ya me reconocieron, ya estuvo mi labor. No, cada día nos comprometemos más, cada reconocimiento que uno recibe es un compromiso más que uno recibe para poder ir a apoyar a esta gente que siempre se hace con el corazón y saber que esta gente siempre nos regala una sonrisa. Yo creo que eso es lo que se atesora y cada día se siente esa emoción de poder dar un poquito. Ambas coincidieron que seguirán trabajando por este sector, que hoy por hoy se ha vuelto una pieza fundamental en las diferentes áreas. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Alba Visión desde Los Ángeles, California. Alan y amigos televidentes, acá en la ciudad dorada como es conocida, Los Ángeles, muchas mujeres están destacando hoy por hoy por su importante labor y sobre todo por defender sus derechos para la comunidad latina. Importante definitivamente la labor de las mujeres y sobre todo como bien lo mencionabas para defender los derechos de la comunidad latina en general mujeres que figuran en los gobiernos locales de Estados Unidos. Ernesto, excelente trabajo siempre, gracias por estar con nosotros. Ernesto Cornejo es periodista de la red de noticias Alba Visión en vivo desde Estados Unidos para TN23. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.